Muy bien, vamos ahora a hablar de diferentes ejemplos de inclusión en la Biblia, ¿ok? Hay muchísimos ejemplos en todas las Santas Escrituras de principio a fin, muchísimos, te puedo decir que hay cientos. Sin embargo, solamente he escogido algunos representativos para que tengas una idea más clara de cómo la Biblia contiene una inclusión dentro de otra, dentro de otra, dentro de otra, dentro de otra. Después te voy a explicar cómo la Biblia también contiene un quiasmo dentro de otro, dentro de otro, dentro de otro, dentro de otro y así sucesivamente, ¿ok? Esta investigación es inédita, en ningún lugar del mundo la vas a encontrar, hasta ahorita no se había explicado las Santas Escrituras de esta manera, ¿sí? Pero todo esto tiene una fundamentación bibliográfica especializada, no creas que me lo saqué de la manga, esto tiene toda una fundamentación seria, ¿sí? Bien, vamos a ver, ya vimos la inclusión en una frase breve, ¿sí? Ahora, vamos a ver la inclusión en todo un Salmo, en el Salmo 113. Entonces, el Salmo 113 comienza y termina con la frase Aleluya, que significa alaben a Yah o a Ja, y Ya o Ja, pues tú lo sabes que es el apocope, o la forma abreviada de Yahvé o de Jehová. Por ejemplo, yo me llamo Roberto, mis hermanas me dicen Beto, tengo un primo que se llama José, le dicen Pepe, entonces Beto y Pepe representan el apocope de Roberto y de José respectivamente. Entonces, el apocope de Yahvé es Yah o Ja, ¿ok? El nombre divino, pues como lo sabe cualquier lector de la Biblia, es Yahvé o Jehová. Entonces, Aleluya significa alaben a Yah o alaben a Ja, ¿ok? Y aquí puedes ver que el Salmo 113 comienza y termina con esa expresión, aquí está en la versión Reina Valera, el Salmo 113, ¿sí? Y dice aquí, alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Y termina y dice así, el que hace habitar en familia la estéril, que se goza en ser madre e hijos, Aleluya, ¿ok? Entonces, la inclusión es una alabanza, una Aleluya, ¿ok? En este Salmo 113. Vamos a ver otros ejemplos. El Salmo 8, ¿sí? El Salmo 8 repite al principio y al final la frase siguiente. Oh, Yahvé, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra has puesto tu majestad sobre los cielos. Salmo 8, 1. ¿Ok? Entonces, esa es una inclusión del Salmo, del Salmo 8. Dice aquí la Reina Valera, oh, Jehová nuestro, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y dice acá, oh, Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Ok, entonces, este es otro ejemplo de inclusión de un solo Salmo. Vamos a ver ahora la inclusión de los Salmos 103 y 104, que son Salmos bellísimos, sublimes, ¿no? El Salmo 103 y 104, comienza y termina con esta frase, bendice alma mía a Yahvé, según la versión Nácar Colunga, la versión Nácar Colunga utiliza Yahvé, la Reina Valera utiliza Jehová. Dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Salmo 103, 1. Salmo 103, 22. Bendecida a Jehová vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice alma mía a Jehová. Entonces, ahí está la inclusión, el Salmo 104, bendice alma mía a Jehová, al inicio, y al final dice, bendice alma mía a Jehová, aleluya. Estos son ejemplos de inclusión en un Salmo, ¿ok? En este caso, Salmo 103 y Salmo 104. Ahora veamos la inclusión del Salmo 118, que es un Salmo también extraordinario, te invito a que lo leas. El Salmo 118 dice lo siguiente, Alabada Yahvé porque es bueno, porque es eterna su piedad, dice la versión Nácar Colunga, ¿ok? El oíno Nácar Fuster y Alberto Colunga, fueron sus dos traductores, por eso se llaman Nácar Colunga. Entonces, el Salmo 118 en la versión valera dice, Alabada Jehová porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y el último versículo dice, Alabada Jehová porque él es bueno, porque es para siempre su misericordia. ¿Ok? Entonces, es la inclusión del Salmo 118. Si quieres estudiar los Salmos a fondo, desde un punto de vista espiritual y profético, te invito a que leas esta obra maravillosa que se llama El Tesoro de David. Son dos libros muy voluminosos, parecen Biblia cada uno, pero te explica cada Salmo versículo por versículo. El Tesoro de David. Y se dice que lo recopiló Charles Spurgeon, uno de los grandes predicadores del protestantismo inglés. Entonces, bueno, aquí tienes todo un panal de miel para estudiar a fondo los Salmos. ¿Ok? Bien. Aleluya. Esta frase ya la mencioné. ¿Ok? Esta frase ya la mencioné como Aleluya. Y fíjate, el bloque de los Salmos 146 a 50, que ya son los últimos, del Salterio. Es decir, el Salterio es en todo el libro de los Salmos. La palabra Salmo procede del vocablo griego psalo, así con la letra griega psi, la de psicología, que es como un tenedor, como un trinche, y psalo significa rasgado, como cuando rasgas con las cuerdas del arpa. La palabra Salmo significa rasgado, o como cuando rasgas las cuerdas de la guitarra, porque lo cantas, ya sea el arpa, la guitarra, la cítara, cualquier instrumento de cuerdas es un rasgado, y en griego es psalo, por eso se llama salmos, y en inglés psalms, con p-s. ¿Ok? Entonces, el rasgado, el cantado, el Salmo, su colección, la colección de los Salmos, se denomina Salterio. ¿Sí? Los 150 Salmos de la Biblia representan el Salterio. Entonces, los Salmos que aparecen al final del Salterio, que son del 146 al 150, terminan con una especie de finale maestoso, o final majestuoso, como si fuera una sinfonía, y cada Salmo de este bloque comienza y termina con la frase Aleluya, o Alávena Ya, o Alávena Ja, como podemos observar en el principio y el final de ese Salmo. Te invito a que veas el inicio y el final de cada uno de estos Salmos, 146 al 150, para que te asegures de ello. Ahorita no los voy a analizar, porque me llevaría mucho tiempo leer todos esos versículos, pero los puedes leer tú, si deseas, en la intimidad de tu hogar, ¿ok? Bien. Vea ahora una inclusión fonética en algunos Salmos. El profesor de hebreo Daniel Grossberg, de la Universidad de Albania, Nueva York, este profesor, explica diversas inclusiones de carácter fonético en algunos Salmos, como el 26, 29, 47 y 82, y también el 97, ¿ok? Él explica diferentes Salmos fonéticos que solamente los vas a poder leer en hebreo, o sea, en español o en inglés no los vas a poder discernir, porque es parte de la fonética, de la pronunciación de las palabras, del sonido de las palabras. Tal fenómeno solo es perceptible cuando se lee en voz alta el texto hebreo de estos Salmos, como ya mencioné. Y aquí está la cita bibliográfica, ¿sí? Grossberg Daniel, The Disparate Elements of the Inclusions in Psalms, State University of New York at Albany. Y aquí puedes ver el archivo en PDF, ¿ok? Está en internet, también lo puedes ver. Este archivo, retomé el abstract o el resumen del artículo y dice lo siguiente, lo voy a leer aquí, dice resumen, la inclusión es aquella figura retórica que también es llamada composición cíclica, en la cual el autor retorna o regresa al punto donde él comenzó, ¿sí? Entonces aquí cita él a otro erudito, ¿verdad? Bíblico. Dice aquí, el número cada vez más creciente de literatura bíblica sobre la estilística indica la importancia de la inclusión como una técnica prevaleciente o predominante en la composición poética hebrea antigua del Antiguo Testamento. La literatura, la literatura especializada, en su mayor parte, aduce ejemplos de esta figura del Inclusio ilustrando la correspondencia de sus dos partes, la inicial y la final, al principio y al fin de la unidad, sin analizar la naturaleza de esa correspondencia, ¿ok? Entonces aquí viene, hay muchos estudios eruditos de la inclusión, hay libros enteros, artículos científicos que hablan de eso, de diferentes inclusión en la Biblia, pero desafortunadamente la gran inclusión de toda la Biblia hasta ahora no ha sido publicada y a mí me llevó también mucho, mucho esfuerzo elucidarla, pero después la vamos a ir comprendiendo, te la voy a ir explicando paso a paso. Aquí puedes ver la inclusión en el libro de Eclesiastes, el libro de Eclesiastes demuestra cómo la inclusión puede acotar o delimitar ya no una sola frase o un salmo aislado o un conjunto de salmos, sino todo un libro bíblico, en este caso el libro de Eclesiastes, ¿sí? Porque este, el libro de Eclesiastes comienza y termina con la frase vanidad de vanidades, todo es vanidad, ¿sí? Aquí tenemos en la nueva versión internacional, precisamente este libro de Eclesiastes y fíjate lo que dice aquí, estas son las palabras del maestro, hijo de David, rey en Jerusalén, lo más absurdo de lo absurdo, dice el maestro, lo más absurdo de lo absurdo, todo es un absurdo, vanidad de vanidades, todo es vanidad, dicen otras Biblias, ¿sí? Entonces, con esa frase inicia el libro de Eclesiastes y al final del capítulo 12 de Eclesiastes utiliza la misma frase, dice aquí, lo más absurdo de lo absurdo, todo es un absurdo, vanidad de vanidades, todo es vanidad, ¿sí? En griego, en la Septuaginta, matayotas, matayotesate, vanidad de vanidades. La palabra hebrea para absurdo o vanidad denota una voluta de humo, como puedes ver aquí, esto es una voluta de humo, ¿ok? Entonces, la vida, la vida que estamos viviendo hoy en día, esta vida que nos tocó vivir, realmente es algo efímero, es vanidad de vanidades, todo lo que hacemos es algo que se nos escapa de las manos, que como dice aquí la nueva versión internacional, es un absurdo, y como dicen los fenómenos, los, perdón, los filósofos existencialistas, la existencia misma hasta te puede producir una náusea, porque no tiene, no tiene ningún sentido, si estamos en una vida normal, alejados de Dios, nuestra vida prácticamente tiene poco sentido, es una voluta de humo, y esto lo estoy diciendo sin ser pesimista, porque nuestra vida es muy corta, es breve, es efímera, y nuestros logros en toda la vida, pues apenas se nos esfuman, se nos escapan de las manos, por eso la Biblia nos ayuda a concentrarnos en la vida que realmente lo es, dice Pablo, en la vida espiritual, y en una relación de amistad y de amor con nuestro amantísimo Padre Celestial, ya ve, entonces, todo, vanidad de vanidades, todo es vanidad, ¿sí? Cuando lees el Eclesiastes y lees a los filósofos estoicos, por ejemplo, a Marco Aurelio, con sus reflexiones o pensamientos, o a Zenón de Sitio, todos los, incluso a Séneca, el gran filósofo romano, o incluso al filósofo alemán Arthur Schopenhauer, en su maravillosa obra Parerga y Paralipómena, vas a encontrar mucha influencia del libro de Eclesiastes en esos filósofos, acuérdate que Schopenhauer se le llama el padre del pesimismo filosófico, pero los filósofos estoicos de la antigua Grecia y de la antigua Roma también compartían puntos de vista muy similares con los del Eclesiastes, de hecho el Eclesiastes es el libro más filosófico de la Biblia, te invito a que lo leas, ¿ok? Bien, Eclesiastes, así le llama la Septuaginta, pero en hebreo es Kohelet, que significa el congregador, la palabra Eclesiastes es del griego Eclesia, congregación, también significa congregador, bien, entonces cuando el Eclesiastes comienza diciendo vanidad de vanidades, todo es vanidad, es lo más absurdo de lo absurdo, y también termina con esa frase, está declarando el propósito central de esta obra, que es explicar que una vida alejada del creador es una vanidad, enmarca o acota la autobiografía del autor, que se supone fue Salomón, pero realmente no se sabe quién lo escribió, se cree que es Salomón por el contenido del libro, entonces todos los caminos explorados por el escritor de este libro, todos, todos resultan ser, al final de cuentas, un callejón sin salida, o como se dice, lo más absurdo de lo absurdo, ¿no? Por ende, enfatiza el devoto que el vivir apartado de Yahvé, conduce a lo más absurdo de lo absurdo, ¿ok? Entonces, aquí estamos analizando cómo la inclusión va a estar muy relacionada con el núcleo temático del libro bíblico, ¿ok? Y también en este caso de los Salmos que ya analizamos. ¿Cuáles son los propósitos de la inclusión bíblica? Bueno, la inclusión no solamente provee un molde estructural y estético, sino que también involucra la intentio peris, ¿sí? Y la intentio auctoris. ¿Me vas a decir, y estos términos raros qué significan? Bueno, una obra literaria, según el semiólogo italiano Umberto Eco, cualquier obra literaria, su escritor, su autor, tenía una intención al escribirla, a esa intención se la denomina intentio auctoris, porque es el autor el que tiene esa intencionalidad. Pero la obra en sí misma, la obra literaria misma, también tiene una, un objetivo, una intención, a esta se le llama intentio operis, operis, intención de la obra, eso significa en latín, ¿ok? Entonces, intentio auctoris e intentio operis, la inclusión tiene que ver con la intentio autores y con la intentio operis, con la intención del autor, o del escritor, y con la intención de la obra misma. Entonces, la inclusión está íntimamente relacionada con la temática, y el telos, o el objetivo, o propósito final de la obra, y del autor. Entonces, no nada más tiene, una, un propósito estructural y estético, sino también, un propósito, como dice aquí, de intencionalidad, ¿ok? Y ahora sí vamos a ver ejemplos bíblicos de inclusio, los vamos a analizar, en, en, a continuación. Aquí tenemos el relato de, de Caín y Abel, cuando Caín mata a Abel, la historia de Caín, comienza presentando el nacimiento del protagonista, y termina describiendo su expulsión, o sea, el inicio y el final, de, de la historia, vamos a llamarlo así. Entonces, Génesis 4 comienza con, la, la entrada, en escena de Caín, y termina, y termina con su salida en escena. Por cierto, según diferentes, comentaristas bíblicos, este relato, es una, es una maqueta, o modelo a escala, o tipo, de los judíos y Jesús, porque, Caín era hermano de Abel, y lo asesinó, y Abel fue un mártir, y Abel, además, ofreció, corderos de sacrificio, entonces, Jesús, es el cordero, de Dios, que quita el pecado del mundo, y fue un mártir, porque sus hermanos, los judíos, lo asesinaron, tal como Caín, fue castigado por Dios, con, con el exilio, el pueblo de Israel, también fue enviado al exilio, después de, de que los romanos, destruyeron a Jerusalén, en el año 70, después de Cristo, cuando llegaron los generales, Sestio, Galo y Tito, y eso lo puedes ver, en un, en un libro maravilloso, que te recomiendo leer, que se llama, Antigüedades judaicas, del historiador, judío, Flavio Josefo, que era un historiador, del tiempo de Cristo, del primer siglo, es una maravilla, ese relato, de la destrucción de Jerusalén, por los romanos, según, lo registra, Flavio Josefo, entonces, después de esa destrucción, los judíos, fueron al destierro, tal como Caín, fue al destierro, entonces, ve como la, la palabra de Dios, es maravillosa, desde el punto de vista estructural, bien, vamos a ver, otros ejemplos, de inclusio, aquí está, el de Jacob y Esaú, la historia, del intercambio, de la primogenitura, entre Jacob y Esaú, que se encuentra, en Génesis 25, 29 al 34, comienza, con una breve versión, de la frase, de un equivalente, a la frase, érase una vez, es la frase, un día, cuando Jacob estaba, haciendo un guiso, como decir, érase una vez, y termina, con el relato, de cómo Esaú, luego de comer, y beber, se levantó, y se fue, seguido, del comentario, interpretativo, del narrador, sobre el suceso, así menospreció Esaú, la primogenitura, según las frases, que aparecen, en la reina valera, de 1960, entonces, este relato, también, tiene su inicio, y tiene su fin, tiene su, su inicio literario, y su fin literario, ok, aquí está, Jacob y Esaú, pero vamos a ver, otros ejemplos bíblicos, no te pierdas, el siguiente video, vale, porque, vamos, estos ejemplos, nos van a ayudar, a entender la inclusión, de todas las santas escrituras, te parece, no te los pierdas, es, de todas las santas escrituras, por las santas escrituras,